Maes Way y sus escenas de besos para el drama actualmente en emisión Romance en la Oficina. El drama I Do The One se estrenó este 12 de agosto y algunos comentarios en redes fueron los siguientes. Para ser honesto, estoy empezando a esperar que ellos dos se lleven bien consigo primero y luego prueben locamente su efecto una y otra vez. Y de repente se quiten el chalé, de acuerdo con Sui Shishu, que no conoce la belleza de su esposa, hasta Sui Shishu, que quiere pasar su vida con ella. Desde Liu Min Tan, que es cuidadoso en cada paso del camino, hasta Liu Min Tan, que es libre y fácil. Esperamos las siguientes historias. Me gustaría decir que I Do The One es muy, muy delicado y serio. El primer punto es que San Juanji y Wang Shoran encajan muy bien con los roles. Por otro lado, Sui Shinsu es extremadamente poderoso y estratega. Con una mente rápida y un cofre fuerte, el príncipe parece estar pretendiendo ser un playboy ocioso de otro lado. La actitud y el sentido de poder de San Juanji están completamente desalicidos para este personaje. Y siento que lo ha considerado directamente como el verdadero personaje del personaje. Juan To Liu Min Tan, en realidad, era una líder decidida de la aldea. Y me parecía ser un comerciante de porcelana. Así que está bien, simplemente ayudarle a mi amigo a construir un negocio familiar. Su ternura y la destreza de Wang Shoran son perfectas para los diferentes contrastes de sus personajes. Necesita llevar uniforme militar, lucir heroico con armadura, vestir de rojo y su pequeña hija es linda y delicada. El segundo punto es el sentido de Zippy de los protagonistas masculinos y femeninos. Son una pareja a medio gabino, es decir, no se han llevado bien ni cultivado sentimientos antes de casarse. Aunque han entrado directamente en sus identidades, es un poco incómodo con este sándwich de arroz. Zang Enyi y Wang Shoran pueden expresar la complicada relación entre la pareja falsa y sentimientos verdaderos. Y sentimientos y dudas reales, mientras son fieles el uno al otro. De diferentes orígenes como principios. Han recibido una educación de alta intensidad desde la infancia y tienen un conocimiento natural. La visión de Liu Man Chuan es extraordinaria y no es inferior en absoluto. Con dos tiendas hasta nombrar a los 72, un conocimiento de fabricación de porcelana. Pusimos el signo auspicioso del COI para recomendar sus propios productos. Combinación perfecta. El tercer punto es la producción de toda la serie. Desde las escenas hasta escenas reales. Patio donde viven, la protagonista masculino y femenino. Decoraciones de jardín en el frente y detrás. La habitación donde viven. El espejo de bronce usado por Xiao Liu. Las luces de la habitación. Especialmente las de la tienda de porcelana. Hay tapetes de bambú colocados alrededor del vestíbulo de la entrada. Que no solo bloquean los mosquitos, sino que también brindan refrigeración y sombra. También dan la bienvenida a las diferentes damas que son enviadas. Comentarios de los personajes. Tanto de Sang Wan Ji como Wang Shoran. Sang Wan Ji, Sui Shizu. Interpretado por Sang Wan Ji en el nuevo drama. Originalmente pensó que sería un protagonista masculino serio y frío. Era tan adorable que era tan lindo que fuera muy lindo. Sui Shizu miraba a la gente con pura lujuria y una claridad única de los estudiantes universitarios. Cuando su esposa creyó en la calumnia y le dio ostras. Sui Shizu explotó en su corazón. Pero solo pudo seguir sonriendo. El príncipe que originalmente fue un asesino decisivo. No tuvo más remedio que tragarse su ira para ocultar su identidad. Hay un cuchillo en la cabeza de Ren y Sui Shizu verá el cuchillo tan pronto como abra los ojos. Tan pronto como se emitió Are You The One, la sensación única de alegría por la vida de Sang Wan Ji pasó directamente a Sui Shizu. Y el pequeño melón amargo se convirtió en un pequeño melón moderno. Déjame decirlo de nuevo. Sui Shizu es muy lindo. El personaje de Wang Shoran. El escenario de Liu Mantuan, interpretado por Wang Shoran en la historia de Liu Shizu, es realmente extraordinario. ¿Qué debo hacer si el tratamiento de la amnesia consume todos los ahorros de la familia de mi marido? No importa. Juan tomará medidas. El negocio de porcelana comenzó rápidamente y cambiar de dos tiendas por 70 taeles fue como un desperdicio. ¿Qué debo hacer si mi marido solo sabe jugar al ajedrez? No importa. Tan seguirá tomando medidas. Ella gana dinero para mantener a su familia y a su marido. Él no puede descuidar su cuerpo y sus riñones. Por supuesto, debe mirar a su propio marido. La jefa de la aldea perdió la memoria y se convirtió en la jefa de la casa. Quería belleza y dinero, sin mencionar criar a su marido. Tenía control total sobre la familia y realmente se controlaba mucho. Déjame preguntarte debilmente. ¿Puede ser Liu Mantuan mi esposa? Shoran y San Lingho, nuevo video por el día de San Valentín, China. Para el drama Lo Vivo. El drama Sao Hou Shen Yin, protagonizado por Song Weilon y Bao Shenhou, publicó fotos oficiales por la finalización de las filmaciones. La edad de su cabello puede llegar a 10.000 soldados. Es exquisita, independientemente sabia y astuta. Hombres y mujeres que comen y beben están conectados y escriben juntos capítulos interesantes de la vida. Gracias por conocernos. Nos vemos en Beijing. Song Weilon publicó un video en Weibo y el drama ha finalizado. Shao Har Woying. Su corazón está feliz. No podrás estar a la altura. Es una historia que se desarrolla en el undécimo año de Chen Kang, el rey Yangshi de Dinbei, que ha vigilado la frontera durante ocho años. Regresó a la dinastía Daxian para investigar el caso de malversación de pagos militares por el ejército de Dinbei. Inesperadamente, había muchas conexiones detrás del caso de corrupción. Para descubrir el verdadero culpable lo antes posible y limpiar el tribunal, Yang Shu se ofreció como voluntario para casarse con Ming Tang, que también era un general, para que la familia Ming no fuera explotada. Dramas en filmación. Shao, Lu Shi, Winan Chan. Video lleno de amor por el día de San Valentín de China. Para el drama Let Me Shine. Sally Ho y Shao y Mai. Nuevas imágenes en la filmación del drama Cherry Amber. Sao, Lu Shi, nuevas imágenes en la filmación de Let Me Shine con nuevos looks.